Muy buenas tardes familia, les habla Jonathan Tatán González de Tronex Travels and Eats y esta ocasión hemos vuelto finalmente a la gran ciudad de San Luis, Río, Colorado, Sonora a comer esta delicadeza, esta comida tradicional, muchos que le llaman garnacha o fritanga es una comida deliciosa, muy muy buena que hemos comido desde que vivía hace mucho tiempo aquí en San Luis, una comida muy tradicional, si algunos de ustedes miran aquí lo que está a mi alrededor, sabrán de qué lugar estoy hablando antes de que lo anuncie, pero para los que no saben, aquí les vamos a dar toda la información de este lugar donde tienen que venir a comer, son unas deliciosas flautas, tacos dorados, sopes, tostadas, ese tipo de antojito mexicano y es una, es una delicia y este, sin dar más a esperar, este, vamos a enseñarles estas deliciosas flautas y aunque hay otras que las han tratado de imitar y hay otras ubicaciones con el mismo nombre en Estados Unidos, nada reemplaza lo original, esta esta que quería, el buen taquito. No está muy, muy grande, pero sobre los años se ha ido remodelando. Como pudieron mirar, está en un callejón y antes el estacionamiento era en el puro callejón. Recientemente acaban de remodelar la ubicación. Ya tienen estacionamiento para todos los que gustan venir a comer esta deliciosa comida. El restaurante es uno de los más antiguos, más viejitos, que tiene más trayectoria aquí en San Luis. Este está desde 1953 y a lo que tengo entendido empezó con una carretita, con una docena de flautas. Y se acabaron el primer día, así que el siguiente ya hicieron más y se volvieron a acabar. Y luego dos docenas y luego tres y así sucesivamente hasta que compraron un local o lo estaban rentando. Y luego lo compraban y se fue haciendo más grande y más grande. Y ahorita es el local este que acaban de mirar en las imágenes anteriores. Y de hecho hay dos, tres, perdón, tres ubicaciones con la misma franquicia o más o menos el mismo nombre en Estados Unidos. Una en San Luis, Arizona. Es una trailer que se pone en la Main Street de San Luis, Arizona para la gente que conoce. Esta es una trailer blanca. Y hay otra en Somerton y con el mismo nombre, El Buen Taquito. Y hay otra en Yuma que también se llamaba El Buen Taquito. Y creo que le acaban de cambiar el nombre a una de las tres. Pero es esencialmente la misma comida, tacos dorados, flautas, sopes, tostadas. Y en esta ocasión, eso fue lo que pedimos. Como todo nos gusta, pedimos uno de cada cosa. Una tostada, una flauta, un sope y un taco dorado. La flauta es de pura papa, el taco dorado es de carne con papa, la tortada es de carne y el sope es de carne. Y en cuanto nos lleguen, se los vamos a mostrar. Y algo que me gusta mucho de aquí es que aparte de la soda para tomar, venden aguas frescas y también agua natural. En esta ocasión, venden de esta marca. No sé si pueden mirar aquí. Se llaman frutijugos y pedimos uno de limón. Y de hecho, aquí va llegando y se los vamos a mostrar. Viene esta botellita sellada. Frutijugos. Y vamos a verse. Miren, ya la he probado antes y probé la de piña. Está muy buena. Muy, muy buena. Un poquito dulce para mi gusto. Pero muy, muy buena de todos modos. Así que estamos aquí. Acabemos de hacer nuestro pedido. También con cada orden que pidas, te dan esto. Es un vasito con puro juguito. Puro juguito de donde cocen la carne. Es un consomé. A mí personalmente me gusta preparármelo. Echarle limón. Y echarle poquita sal. Y conforme voy comiendo la tostada, el sope, el taco o la flauta. Le voy echando poquito consomé. No zambuto o no le echo, por ejemplo, en muchos videos que miras agarran el taco y lo echan en el consomé. Este no es como el consomé de la birria. Es claro en color. No es rojo. Pero tiene muy buen sabor. Y de nuevo me gusta echarle limón y sal. Así que. Y ya pues esto le da muy buen saborcito. A los sopes, a las flautas, a la tostada y al taco dorado. Pero vamos a darle la probadita al consomé. Que te dan de cortesía. Aquí en Taquería el Buen Taquito. Muy, muy buen saborcito. Y eso me dice que la carne que cocieron en ese juguito va a estar muy sabrosa. Así que. Ahorita en cuanto llegue la comida se las vamos a mostrar. Y la comida nos acaba de llegar. Tienen que ver esto. Simplemente. ¡Wow! Como pueden ver. A mí me encanta el queso cotija. Y siempre lo pido. Cuando vengo pido con extra crema y extra queso. Y si pueden mirar el plato como lo vieron. Casi ni se mira la comida. Me encanta que me complacen y le echan extra queso. Abajo de todo este queso. De todo lo que pueden ver aquí. Hay un taco dorado. Hay un sope. Hay una flauta. Y hay una tostada. Así que. Vamos a empezar. No sé ni por dónde empezar. Vamos a empezar con la flauta. Como les mencioné. Me voy a echarle poquito consomé. Poquito consomé. Ahí nomás así. Y me gusta pedirlo con extra quema y extra queso. Y mucha verdura. Porque al final me gusta comérmelo con el tenedor. Todo lo que se cae del plato. Pero créanlo o no. Ahí está la flauta. Todo ese queso. Está increíble. Aquí vean la primer mordida. Plauta de papa. Aquí en taquería. El buen taquito. Aprovecho. No cabe duda. Siempre me han encantado las platas de aquí. Y nunca, nunca me dejan abajo. No sé qué le echan a las papas. Pero a lo que yo puedo probar. Es simplemente papa con especies. Ya sea sal y pimienta. Las hierven, las aplastan, las hacen como puré. Y luego las rellenan las platas de pura papa. No tiene carne, no tiene nada más. Pero no sé si es la tortilla que usan. El aceite en que las fríen. La mayonesa con el repollo y el queso y todo junto. Es una explosión de sabor muy buena. Muy buena. Que tú tienes que venir a probar. La flauta. Sin duda alguna. Es una de mis opciones favoritas. Cada que vengo al buen taquito. Bueno, y ahora vamos a continuar con el taco dorado. Si vengo y no pido flautas, pido taco dorado. También es una tortilla. Y esta es de papa, pero con carne, carne deshebrada. Y aparte le echan lo que es la lechuga. La tortilla, cebolla curtida, crema y queso cotija. También la pido con extra queso y extra kermi. Y ahí se mira el taco. Tortilla normal. Bastante grande. Y chulada. Ya le echa el consomé. Y de nuevo. Muy buena opción. Así que vamos a darle la mordida aquí al taco dorado. Taquería el buen taquito. Probechón. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. Ese sabor de la papa con la carne, que de nuevo la carne la cocen en el mismo, la hierven perdón, en el mismo caldito que te da en el consomé, así que ese sabor con la papa, con la tortilla, con la lechuda, con el queso, la crema, explota en la boca y muy muy buen sabor, lo que le ayuda mucho, lo que le da hasta mejor sabor en mi opinión, es la cebolla de la tortilla, la cebolla morada, pero el taco en sí, uff, de hecho siempre que vengo ahorita que estaba pensando, pido una flauta y un taco dorado, están muy buenos, ese taco dorado estuvo buenísimo, vamos a continuar, para que no se remoje mucho, vamos a continuar con la tostada, hay una comediante, este, no sé cómo se llama, lo más seguro es que varios de ustedes han mirado este video en internet, que hace un chiste sobre la gastronomía mexicana, que dice que es un oso, porque toda la comida es lo mismo, le pregunta a alguien que no es mexicano, oye que es una flauta, no pues es una tortilla, tiene papa, le puedes echar fijoles, queso, crema, ah ok, y que es un taco dorado, no pues es una tortilla, lleva papa, carne, le puedes echar frijoles, queso, crema, y luego le pregunta ahí una tostada, y ya se queda sin la marra como que, porque honestamente pues sí, es una variación diferente de lo mismo, no, la flauta es una llena de papa, pero es tortilla enrollada, el taco dorado es papa con carne, pero está doblada la tortilla, y la tostada es frijol con carne, la misma verdura, pero la tortilla está derechita, no, si nos ponemos a pensarla, es la misma comida, pero aún así está deliciosa, y no sé por qué, pero sí sabe diferente, hay gente que le encantan las platas y no puede comer tacos dorados, o que les encanta el taco dorado, pero no les gustan las tostadas, lo bueno es que a nosotros nos gusta todo, así que aquí vamos a darle la mordida, miren esta chulada, esta preciosa, esta preciosidad, la tostada lleva frijol, carne, lechuga, cebolla curtida, crema y queso, soy muy suertudo de poder hacer todo este tipo de contenido, y eso es gracias a ustedes, así que aquí vamos, en la tostada, de aquí taquería, el buen taquito, provecho. ¡Suscríbete al canal! Les tengo que ser honestos Yo casi nunca pido tostadas Prefiero el taco bravo Y la flota Honestamente creo que esta es la primera vez Que agarro una tostada en este local Que buena esta Meta que me arrepiento de habernos la pedido antes La carne esta tan tiernita Esta jugosita Blandita Se deshace en tu boca luego luego Muchas veces la carne deshebrada Que usan para las tostadas Y ese tipo de comida Aunque esta en jugo Al momento de sacarla Y que la deshebran Se hace como muy seca Eso es algo que le he dicho a mi esposa muchas veces Y no sé cómo explicarle más a qué me refiero Sino lo que me refiero es de que Aunque está jugosita cuando está en el caldo En cuanto a la mastica Se le sale todo el juguito Y tiene una textura como de carne seca Que a mi no me gusta Pero Esta carne deshebrada que usan en estas tostadas No es el caso Está muy tiernita Y muy buena La carne de esta tostada Se los juro que no me canso de decirlo Me encanta el queso cotija Es uno de mis quesos favoritos Si se lo pudiera echar a toda la comida Se lo echar a toda la comida Hasta ahorita Hemos comido La flauta El taco horado Y la tostada La flauta Le damos un 9 Al taco horado Le voy a dar el 10 Porque me gustó mucho El sabor de la papa con la carne La tostada Un 10 también Muy buena la carne No le echaron mucha crema Que eso es algo que a mi me gusta La lechuga tiene buen sabor Y el queso cotija Sin ni hablar Así que vamos a continuar Por último tenemos El sope Que igual es una tortilla Más que más gruesita Igual con frijoles Carne Crema Lechuga Cebolla cortida Y Queso cotija Que es la cebolla cortida Para algunos de ustedes que no saben Es cebolla morada O puede ser cebolla blanca O cebolla maría Y la Meten en jugo de limón Y dejan que absorba El jugo cítrico Y ya le echan sal y pimienta Y se hace así Un poquito más blandita Pero aunque está blandita Está crujiente Algo súper raro Pero Algo que no te puedes perder Muy buen sabor Al sope Le vamos a echar igual Nuestro consomé Y a probarlo Porque Esto es algo que pide más Cuando venimos Mi señora Pide mucho los sopes Le gustan mucho Igual yo siempre pido La flauta y el taco dorado Pero pues ahora pedimos La tostada Y este parece tostada Pero si pueden ver El grosor De esto No es como la tostada Es un poquito más grueso Está muy muy bueno También A lo que tengo entendido Y pues ahorita Vamos a mirar Sope Para que dé el buen taquito Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin palabras Increíble me encantó como el sope está aunque está frito es una masa más gruesa que la tortilla está como un cuarto de pulgada de grueso lo fríen en aceite y luego le hacen la orillita como una pared para que lo que le echan encima al sope se quede dentro del sope de nuevo en este caso es frijol carne lechuga crema cebolla y queso cotija y aunque está frito y tiene el exterior duro por dentro la masa está bien blandita y ya con la embarrada de frijol que tiene arriba el juguito de la carne más el consomé que tú le echas se ablanda poquito más y es una explosión de sabor que está difícil de explicarla la mejor opción va a ser que vengas personalmente y pruebes esta comida porque nada de lo que yo te diga le va a hacer justicia está súper buena esta comida por lo cual están abiertos desde 1953 así que ya tienen que 47 60 73 años muchísimo tiempo y no lo dudo que lleguen a los 100 ya tienen frijoles en estados unidos también y esta comida no tiene fin porque es una tradicional antojitos mexicanos y son muy buenos de los mejores que he probado aquí en san lujo colorado definitivamente tienes que venir a probarlos si quieres venir a probar este tipo de comida este aquí está toda la información que ocupa saber gracias y